señores hoy vamos a ver cómo desactivar o deshabilitar el secure boot de una laptop asus o esto es válido también para cualquier mainboard asus lo primero que vamos a hacer es encender el equipo y luego presionar f2 varias veces ok entonces vamos encendemos el equipo y presionamos f2 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 varias veces hasta que te salga el bios ok ahí está ya lo tenemos ahí tenemos el vídeo señores que entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros vamos a ir a la opción que dice advanced mode o f7 vamos ahí luego nos vamos a ubicar en la opción que dice security le damos clic en security y luego vamos a bajar hasta el final bajamos todo 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 y ahí tenemos la opción de secure boot le damos clic y ahí podemos ver que en secure boot control sale enable o sea está habilitado vamos a darle en disable y ahí quedaría deshabilitado ok entonces finalmente vamos a darle clic en no nos va a permitir darle clic así que tenemos que presionar f10 para guardar o grabar los cambios ok entonces presionamos f10 por aquí está aquí está mi f10 perfecto f10 y me pregunta si quiero guardar los cambios le damos que sí o ok y listo señores eso sería todo para poder deshabilitar o desactivar el secure boot de las laptop asus listo si te gustó el vídeo señores estaré me gusta hasta la próxima